Hola, bolas de putos. Soy un mago mágico con poderes mágicos. Vengo a hacer fila porque quiero ver esta película también. Así que no me molesten o los convierto en algo... Permiso, permiso, brón. No, hijo, no puedo esperar a ver esta película. Yo tampoco, papá. Va a ser genial. Oye, ¿cuál es? No, no sé, güey. No importa, papá. Sé que va a ser genial. Lo vamos a pasar increíble. Disculpen. Va a ser muy divertido pasar un momento de padre, hijo. A ver, par de sabandijas. ¿Saba qué? ¿Culero es un niño? Tengo meses queriendo ver esta película y si ustedes se intrometen en mi camino, los voy a convertir o algo así. Sí, claro, como tú digas. Mira, hijo, estamos muy cerca de la entrada. Papá, tengo miedo. ¿Qué tal si es un mago de verdad?